parece que se congeló Luis Miguel, está congelado, está congelado, bueno, esperemos que se reconecte, seguramente está hablando ahí creyendo, pero no, ¿y cómo están las cosas en Veracruz, mi querido Luis? Pues complicadas, complicadas, este hoy en la mañana amanecimos con la con la noticia de que elementos de seguridad pública acá del estado habían tomado las instalaciones del extinto Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, que por orden de él, este, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tenía que presentarse hoy a elaborar, ¿no? O sea, la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó una suspensión para que se presentara y no se presentaron, ¿por qué? Porque seguridad pública tomó. O sea, que seguridad pública y el gobierno del estado está en un desacato ante una orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así es, y hoy veía por ahí la declaración del gobernador se justificaba diciendo que que se mandaron elementos de seguridad pública al edificio del tribunal por solicitud expresa de los nuevos magistrados, pero pues eso es independiente, o sea, eso es, eso es una cuestión totalmente ajena a lo que la Corte ya ordenó. En la controversia constitucional dos sesenta y seis dos mil veintidós, la Corte ya fue muy clara al establecer que se tienen que mantener las cosas en el estado en el que están hasta que se resuelva la controversia. Quiere decir que hoy los tribunales administrativos de Veracruz debieron de comenzar a trabajar con la vieja integración, la que se extinguió el año pasado, ¿no? Pero bueno. Capaz de que nadie le comentó sobre eso, capaz que el el director jurídico del estado no se lo comentó al gobernador, porque ya sabes, así suceden las cosas, no le gusta llegar al director jurídico, decir hijo, perdí esto, señor, ante la Suprema Corte, y ahora ya se enteró el gobernador, estoy segurísimo, ¿no? Sí, sí, el problema aquí es lo que lo que trasciende aquí es los afectados son los ciudadanos, los justiciables, los que van y acuden a a a pedir justicia ante un tribunal administrativo, que dicho sea de pasos, es el que se encarga de resolver las controversias entre la administración pública y los ciudadanos, y hoy no tenemos un tribunal administrativo acá en Veracruz que pueda resolver esas controversias, ¿no? Hasta que no se resuelva por parte de la corte, o hasta que no se decida, pues bueno, dar cumplimiento con el mandato de la corte, de que permitan que los viejos, este, ahora sí que los magistrados del viejo tribunal sigan trabajando, ¿no? Entonces. O sea, ¿qué es lo que pretende? El tribunal de justicia administrativa también depende del gobernador, ¿no? Claro, sí, sí, igual que el federal depende del presidente. Igual que el federal. Igual que el federal. Entonces, ¿qué es lo que pretendía el gobernador? ¿Renovar a todos los ministros? Renovar a todos los magistrados no pretendía, lo hicieron, de hecho, ya tomaron protesta nuevos magistrados, y en ese inter entre que se desaparece el extinto tribunal y toma protesta el nuevo, la corte admite esta controversia constitucional planteada por los magistrados salientes, y decide conceder la suspensión bajo el argumento de que de no concederse, pues el daño va a ser irreparable. Si no se concede la suspensión, pues aunque el día de mañana la corte determine que sí fue inconstitucional desaparecer un tribunal administrativo completito, pues ya no va a haber manera de remediar el daño. ¿Por qué? Porque ya habrán tomado protesta los nuevos magistrados. Entonces, la corte para mantener la controversia, y que no pierda razón de ser lo que se está promoviendo, decide que las cosas estén en el mismo estado en el que en el que se encontraban antes de la extinción, hasta que se resuelva. Ahora, ¿quién determinó la extinción? ¿El Congreso de Veracruz o el gobernador mediante un decreto? El Congreso de Veracruz es quien 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 en en ejercicio de su autonomía legislativa desaparece el tribunal. Aquí hay un dato interesante, en menos de cinco años hemos tenido tres tribunales administrativos en Veracruz, ¿no? Cuando entra Miguel Ángel Yunes, se extingue la tribunal administrativo anterior, y se crea uno nuevo, el que estaba antes de este actual, pero en aquel momento la justificación era la reforma constitucional que se hace en materia administrativa del dos mil dieciséis, ¿no? Entonces, esa reforma del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa se da en el contexto de la reforma constitucional, y de alguna otra manera se justifica, y lo digo de alguna otra manera porque probablemente se pudo haber dado de otra manera, pero ahora los veracruzanos en menos de cinco años enfrentamos una nueva extinción del tribunal, pero ahora parece ser que no tiene justificación, y eso es precisamente lo que están alegando los magistrados del extinto tribunal, de que la decisión del Congreso de desaparecer el tribunal estatal que estaba operando hasta el año pasado, pues que no obedece a una justificación constitucionalmente válida, ¿no? Pero, ¿por qué la quisieron extinguir esta vez? Ya explicaste la anterior por la reforma del dieciséis, ¿y esta vez cuál fue la razón? Lo que dicen es que había mucho rezago en el tribunal, que no estaban trabajando, digamos, que de manera adecuada, lo cierto es que sí había muchas quejas de los justiciables de que el tribunal tenía un rezago considerable, pero no sé si el rezago sea una justificación suficiente para extinguir por completo un tribunal, ¿no? Así lo quisieron vender, es con ese argumento con el que lo extinguen y crean este nuevo tribunal, ¿no? Bueno, el rezago generalmente obedece a que no tienen ni el, ni los recursos humanos, ni materiales, ni económicos para hacer bien su chamba. No quisiera yo entrar a ese tribunal, pero imagino que está igual que muchísimos o la mayoría de los del país, donde llegas y ves folders en el suelo, porque no saben ya dónde guardan las cosas, no están digitalizados, el personal está mal pagado y la instalación es una mugre. Corrígeme si estoy equivocado, sin haber visto jamás ese tribunal. Sí, la verdad es que el rezago así, así como lo estás describiendo, así se veía en el tribunal, y creo que sí mucho obedece a la capacidad limitada de personal operativo que tenían. Entonces, esto es culpa del Congreso, porque el Congreso no se ha preocupado en darle los recursos necesarios para que el tribunal pueda operar óptimamente. Sí, 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 efectivamente, ellos son los que tienen la última palabra en la manera como se distribuyen los recursos para las dependencias en Veracruz, ¿no? Entonces, pero con ese pretexto se extingue y hoy tenemos lo que está sucediendo, ¿no? O sea, estamos hoy en Veracruz sin tribunal administrativo. Pues qué lástima y pobre de la gente que tiene un caso ahí, porque además ya no existe el tribunal administrativo. ¿Qué ocurre con todos los casos que se quedaron en el tintero? Solamente Dios lo sabe. Vamos a los mensajes. Regresamos.